Grande fortalecimiento para la formación pública secundaria, educación integral, mejoras en infraestructura y también apoyo a los docentes. Forman parte de los ejes de la que se ha calificado como la transición hacia la desmunicipalización de los colegios. Porque tener en Chile una educación pública con calidad, con gratuidad, pero como yo siempre he dicho, gratis y mala no le sirve a nadie. Aquí tiene que ser gratis y buena, ¿no es verdad? Fin al lucro y sin segregación, no es una bandera de lucha de esta presidenta, sino que representa lo que los chilenos y chilenas quieren, es la aspiración de todo un país y es un deber que hemos asumido con nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes. ¿Cuáles son las cuatro líneas de acción de este plan, de esta agenda, llamémosle corta? Tiene cuatro líneas de acción. Primera, educación de calidad integral e innovación pedagógica. Segundo, nuevo estándar de infraestructura y conectividad digital. Tercero, trabajar con los profesores, con los directivos, con los asistentes de la educación para ir mejorando las capacidades, las competencias y las condiciones de trabajo. Y cuarto, nuevos espacios para la participación y el desarrollo de los estudiantes. No estamos haciendo una reforma para terminar con ningún sector. Necesitamos una reforma donde puedan colaborar una excelente y muy buena educación pública y un muy buen sector privado. Pero el compromiso del Estado con la educación pública debe ser constante y preferente. Debemos garantizar una educación pública que le dé confianza a los padres, a las madres y a los estudiantes de Chile.